Hora cumplida, pesaje hecho, basta de especulaciones que si este es amateur, que si no es amateur, que si lo va a noquear. Ahora tú que quieres decir en tan corto que va a pasar mañana en este histórico evento de boxeo 6 de junio. Bueno mira, contento porque los muchachos cumplieron con el peso, jugué una estrategia buena de irme del cuadrilátero a una cancha de fútbol a respirar el aire puro porque ya en el cuadrilátero ni entra aire ni sale aire, es un aire viciado y entonces ahí ya le estamos ganando al rival. Estamos respirando aire en la mañana y en la tarde cuando estamos trabajando ya en la etapa competitiva, nada de saco, nada de pera, solamente guanteletas, pasando y mucha sombra. Estamos listos. Yo le estoy dando a todo el mundo que me dé, claro cada quien quiere ir con su pupilo, cómo queda ese combate mañana cuando termine, no sé cómo va a terminar, si termina por noca o por decisión, pero dame, cómo va a terminar esa pelea. Mira, te digo que si maestres hace un trabajo, que lo hemos hecho y sale mañana, la pelea no dura un round. ¿No dura cuánto? Un round. Un round. Si hace el trabajo que quiero.